Paren todo, porque hoy es el día. En estos momentos, en programa satélite, inicia la peñonera de Guti Pérez. Ay, hombre, vamos con los primer peñón. Espírate, Guti, espírate. Señor, aquí me ve, me ve acá, no sé, dígame dónde para buscarlo. Le dicen el turco, Farid Mondragón. Señor Farid Mondragón, sí, doctor, sí, doctor. Ya sabemos que es muy conocido por frases que no tienen nada que ver. La última de Farid Mondragón, si Montero, en mi época, tuviese bigote y ese corte, no jugaría en selección nacional. ¿Desde cuándo los bigotes tapan balones? Sí, sí, tapan. Balones no, Rocha. Balones no. Y a todos le quieren poner pero. Colombia jugó bien, pero no metió a Kevin Mier. ¿Qué tiene que ver? Qué lloradera. La convocatoria la hace Lorenzo. No ustedes. Señor Mondragón, si el corte lo hubiese tenido, por ejemplo, un arquero gallego, no diría lo mismo que hice con Álvaro Montero. Montero es guajiro, molestoso, hasta mamador de gallo. Pero eso no quiere decir que sea un mal arquero. Gracias. Segundo Peñón. ¿Por qué pongo el nombre de la empresa? ¿Por qué lo pones? Porque todos los periodistas se merecen una peñonera hoy. De Wynn. De Wynn. Claro. La gente de Wynn. ¿Por qué? Empecemos con el primero. Sheila García. Le doy 9.5 al partido porque no pusieron a Kevin Mier. Oye, ¿qué tiene Kevin Mier? ¿Es que tiene viudas o qué? Segundo. Eduardo Luis. Eduardo Luis. ¿Cómo es que se dice? El Totsi Relator. El Totsi Relator. Oye, Totsi, recibe esto. Colombia ganó, pero no debió convocar a Mateo Casierra. Casierra hace el gol y sigues hablando lo mismo. No, mi hermano, ¿cuál es el cuento con los jugadores? O es que le están pagando una liga a John Córdoba. Y tercero. Tercero. O sea, tercer peñón porque tengo el nombre de Wynn. Carlos Antonio Vélez. El analista de verdad. Quien lo ve ahí diciendo tantas cosas. Pero por dentro le está ardiendo una gastritis. Por el tema de que a Lorenzo le está yendo bien. Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. Sí. Dijeron que no servía. Que él iba a enseñar el técnico de Melgar al fútbol colombiano. Después que Lorenzo no ganaba sino 1 a 0 y le hacían goles y tenía que remontar. Y ahora, la peor Alemania de muchos años. Por favor. Está desmeritando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a desmeritar lo que hace Colombia, lo que hace Lorenzo? Y la verdad duele. Porque estos son los periodistas que la gente escucha. Y yo me imagino que ellos como que preparan a la cránea. Yo no sé qué es lo que comen, pero a lo bien. Tienen una cara amarga todo el tiempo. Así que este peñón a Wynn. Y bueno, y para el canal de Wynn. La mejor final y tronco de cámaras malas. Oye, 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 oye. Pero antes del bonus track de Rocho, solo quiero agregar. Yo le escuché a Carlos Antonio Vélez ayer en su programa, su podcast, decir que le gustaba el fútbol de Melgar. Bueno, estaba ahí Lorenzo. Pero supuestamente él no es un acomodado. Joder, qué vaina. Un contorsionista de la palabra. Te escuchó Mateo con el tema de Melgar. Oye, Marlon Cabrera de Singapur dice que hace 29 grados. Bueno, el bonus track de Rocha, perdón Rocha. Adelante. Bonus track es para la empresa de aires aquí en la ciudad de Barranquilla. Oye, me llevo el recibo de la luz tremendo. Tremendo peñón. No, tremendo. Tremendo. Tremendo sacazo cuando vi ese recibo. Sí, oye, no. Es increíble porque aparte, en el último mes, Karina, todos los fines de semana. Hubo racionamiento. Y uno pensando que iba a llegar el recibo más barato. ¿Cuál? Llegó más caro. Y revisé. Será que me quitaron el subsidio. Nada, todavía está el subsidio. Y llegó más caro. ¿Viste qué pasa con la gente de aire? Te vieron que eres periodista. Es increíble. Y tanto ayer, por lo menos en Soledad, por la 30, llegando a Soledad 2000, estaban bloqueadas las vías porque la gente está cansada de los cortes de energía en ese sector. Y por eso, ayer en la tarde había caos vehicular. Caos vehicular ahí, sobre todo a la 30, llegaron al aeropuerto. Y ahí, por decirlo, prestó un mal servicio. Estamos peor que el principio. Pero yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a aguantar que una empresa controle de la manera que controle? Porque salimos de Guatemala para entrar en Guatapeor, como dicen. Aquí no hay empresa. O sea, aquí vamos a tener que salir a quejarnos a las calles. ¿Quién iba a pensar? Para que de verdad el gobierno haga algo por controlar esta vaina. ¿Qué es un abuso? Yo me atrevo a decir que la gente hasta extraña a Electricaribe. Sí. La verdad es que uno dice, mejor conocido que bueno por conocer. Más lo conocido que bueno por conocer. Es como en Cartagena, que la gente quería un alcalde anticorrupción. Y finalmente un alcalde anticorrupción, pero no soltaba la plata para arreglar la ciudad. Entonces la gente en la calle pidiendo la corrupción. O sea, no, la gente, yo creo que hasta le tiene cierta nostalgia a Electricaribe. Sí, porque eran malos, pero los conocíamos. Aire sale con unas jugadas nuevas que son desconocidas. Hay que hacer una investigación un poquito quién está detrás de Aire. Me gusta esa idea, Karina. Un plantón. Un plantón, porque es que no puede ser. No puede seguir. No puede seguir. Hay que llamar la atención del país. No puede ser que nos quieran clavar, porque es que no hay otra palabra. Ahora, somos la electricidad más costosa de Colombia. La más costosa.